Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bienvenido tu devocional para pequeños, por los niños de Asturias. ¡Buenos días niños! La matutina de hoy, día 1 de agosto del 2024, se titula ¿Con sal o sin sal? Y el versículo se encuentra en Job 6.6 ¿Quién come sin sal una cosa desvariada? ¡Qué gusto tiene una cosa sin sabor! La sal es un ingrediente indispensable en la cocina. Aunque es pequeña, logra hacer cambios extraordinarios en los alimentos, pues es elemento que proporciona el toque final, dándole un sabor especial. Sin la sal, tu sentido del gusto no podría disfrutar de las comidas agradables, por el contrario, estaría desabrida y sin sabor. Jesús dijo a sus discípulos que ellos eran la sal de la tierra, pues así como la sal da sabor a los alimentos, ellos debían dar sabor a la vida de las personas, compartiendo el amor de Dios. Tú también puedes ser la sal en tu familia, es decir, el ingrediente especial. Cuando vives como Jesús, en amor, obediencia, bondad, tolerancia y paz, logras dar sabor y felicidad a todo tu hogar. Querido Padre, ayúdame a ser la sal de mi hogar. Como actividad de hoy, juega con mami a probar diversos alimentos con los ojos ventados. Menciona el nombre de cada uno y disfruta los sabores. Que tengáis un feliz día, niños. Buen día, niños. Hasta la próxima vez. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!